Buenos días compañeros, aquí es el servidor Víctor Bugarín, el rey de corte. Número dos. Uno, dos. El rey de todo el mundo. El gallo, el gallero del mundo. Vino aquí por este Clark, por una AK-47. Todos están muy, muy invitados para su barbecue el 30 de octubre. El 30 de septiembre, ahí en Kentucky, va a tener su barbecue. Aquí va a poner el link para si alguien quiere ir a la barbecue. Es completamente gratis. Y pueden ir a escoger los alimentares, pollos, gallos. Y luego, tienes que asegurar que tienes productos ahí, porque todo el mundo está preguntando. Yo también voy a tener botanas cubiertas y medicinas. Y vitaminas. Y vitaminas voy a estar ahí. Ahorita viene por unas botanas AK-47 y una Pro. Que ahorita es la mejor navaja que hay en el mercado. Es una... Muy buena derby con ellos. Que le fue bien acá en el norte el otro día. Ahí en Juárez. Se la ganó solo. Entonces, ahí estamos, compañeros. Muy contentos con los productos. Ahorita tenemos botanas gratis en la compra de docenas. En pagos o en pagos o en este, en efectivo. Bueno, está pagando 200 pesos, 100 pesos. También en tribus también. ¿Estás tomando orders para tu roo? ¿No? We start September 1st. They can pay full payment September 1st. And then October, first week of October, we'll ship. ¿Quién puede ya empezar a ganar este... When the temperature goes done. Tienes ya para septiembre, último septiembre. September 1st. September 1st. They can pay. And then first week of October, we'll ship. Y primera semana de octubre ya empezó a mandar este caigo ahí en Estados Unidos. Entonces, va a tener giros, carceronda, hatches, craze. Sweater. Sweater. And ACU. Y asiles. ACU. También anda viendo si llegará un rancho aquí en... Para lado de... Para acá en la costa, para acá en el lado de Mascota. Anda viendo esto. Muy emocionado con eso. ¿Estás emocionado por... Maybe moving back here, maybe not? Eh, we'll just... We'll figure it out. We'll figure it out. Cada semana cambia de idea, le dijo una chingada. I just appreciate the help of everybody. You know, fucking Teal. El Rey, you know. Que le ha ayudado mucho aquí a la gente. Y que la verdad, se encontró mucho aquí a quien le gustó y... You know, Mayo, you know, and all my friends. You know, like I say, I'm really appreciative. You know, all you guys. You know, Hugo, he's always working hard. And I just appreciate, you know, everybody. Mucho gente le ha ayudado acá a Mayo, yo, este Hugo, mi filador. Y que la verdad que le gustan los mexicanos, que tan guapos acá y... Extraña. I'm sorry. I put that in, dude. Bueno, como llegan, este, ahí estamos, este, curso 18, 19 de agosto. Últimos lugares. Yo, Yair, el pastor del año del año pasado, Yair, a Dometro Peranini, y este, Luis Cantón, y el más perecho de los de estos cuatro, soy yo. Ahí voy a estar también yo. Este, 18, 19. Últimos lugares, compañeros. Presidencial o por Zoom también. Para los que están en el norte que no pueden bajar. O que pueden bajar y ya no pueden subir. Este, ahí lo pueden ver por Zoom. Compañero, muchas gracias. Dios me lo bendiga a todos. ¿Yuan, el Dios? Saludos.